El estreno latinoamericano de Powder Hairface, 1995, del compositor británico Thomas Hades con libreto de Philip Henser, cerró el ciclo de la ópera de cámara del Teatro Colón. Basada en el escándalo sexual de la duquesa de Aguil, del que se alimentó durante mucho tiempo la prensa sensacionalista, la ópera en dos actos toma a un icono de belleza de los años 30 y protagonista 30 años después del divorcio más resonante de la aristocracia británica. A una historia cargada de excesos y plagada de citas extravagantes desde Cuesta Abajo de Gardel en la apertura hasta Piachola en el cierre, pasando por Jack Burkanen, Strauss y Stravinsky, entre otros la puesta de Marcelo Lombardero propone una escena sobria, pero tan contundente como expresiva. Newsletters Clarín Las imágenes en blanco y negro de hombres con torsos desnudos proyectadas durante el prólogo aluden a los incontables amantes de la duquesa, Daniela Tabernic, apodada, Don Juan Femenina, su primera aparición recuerda a Gloria Swanson, protagonista de Sunset Boulevard, dos mujeres que ven todo como un espectáculo glorioso, pero la mentira que han construido comienza a desmoronarse, anunciando un final patético. Retirada en su propia fantasía, la duquesa vive presa de sus recuerdos en una habitación de hotel, a punto de ser expulsada porque se le acabó el dinero. El primer acto abre en tono de comedia amarga en ese punto de la historia, ambientada en los años 90, con la criada Oriana Favaro y el electricista Santiago Buri, ridiculizando a la aristócrata en decadencia. Ambos actúan en las escenas sucesivas, junto al camaleónico Hernán y Turralde, manager del hotel, los distintos personajes de la vida de la duquesa. La acción avanza a través de flashbacks que recorren los episodios de su vida y revelan sus extravagancias. El más resonante se desarrolla en el primer acto más extrovertido con respecto al segundo, donde la protagonista es juzgada con severidad en una sociedad masculina y puritana, que incluye el área sin palabras o el área de la celación. La duquesa canta al mismo tiempo que practica sexo oral y la música redunda con ritmos espasmódicos. Los cambios de intensidad y color en la iluminación, a cargo de Horacio Efron, brindaron aún en esa escena grotesca un marco expresivo y sutil, apoyado en la escenografía despojada de Noelia Esboboda. Una gran puerta central por la que entran y salen los personajes modula no solo las diferentes escenas, también articula climas musicales, las citas nunca se presentan como citas directas, son engañosas como un trompelo e ilaparecen cada vez que se abre la puerta. Evocan un mundo sonoro que apenas lo oímos comienza a distorsionarse y termina por fundirse en una nueva música. Todos los protagonistas tuvieron un rendimiento de punta a punta impecable de una partitura siempre desafiante. Tavernig y Favaro no solo ostentan voces magníficas, que responden sobradamente a las exigencias musicales, también demostraron una gran ductilidad para abordar los cambios que exigen sus personajes, más de uno en el caso de Favaro. Lo mismo puede decirse de Santiago Buri y Hernán Iturralde, excepcionales ambos. La orquesta tuvo un desempeño formidable, respondió con precisión y dio vuelo, bajo la dirección de Marcelo Ayub, a la prolífica imaginación sonora de Hades. Ficha Pauderger face calificación, excelente autores, Thomas Hades y Philip Henser director, Marcelo Ayub Rey, Marcelo Lombardero Sala, Teatro 25 de Mayo, jueves 13, Ópera de Cámara del Teatro Colón, repite días 15, 16 y 18. ¡Suscríbete al canal!